En el Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango, autoridades del Ministerio Público dieron lectura a 90 documentos que serán incorporados en el expediente del caso de la masacre ocurrida en la aldea El Aguacate, San Andrés Ixtapa, del referido departamento, ocurrida en 1988 durante el conflicto armado interno. Las pruebas presentadas en la audiencia son actas oculares, certificados de defunción, reconocimiento de cadáveres y un mapa ilustrativo, según lo indicó Lázaro López, agente fiscal del ente investigador. Son parte de la Fiscalía, tres documentos aproximadamente parte de la defensa y consideramos que al terminar esos medios de prueba documentales viene la etapa procesal de la nueva prueba que esperamos nosotros ofrecer, algún medio de prueba que sea fundamental y que para acreditar la tesis del Ministerio Público. De estos documentos nos ayudan para acreditar y reforzar los testimonios de las personas que han venido a declarar de acuerdo en las distintas audiencias del debate. La defensa del acusado Fermín Felipe Solano desistió de la participación de su tercer testigo en el debate debido a que esta persona no se presentó hoy a declarar.